Vamos a convocar para la siguiente entrega a quienes vamos a premiar con el premio Juan Alberto García, que es el premio del público. Vamos a convocar a sus hijos Patricia y Jorge García, al señor presidente del Consejo Municipal de Resistencia, don Gustavo Martínez, y a la señora presidenta del Instituto de Turismo, licenciada Mora Dicembrino. Hacemos entrega del premio del público, Juan Alberto García. And now, the Audience Award, Juan Alberto García. Premio del público, Juan Alberto García. Audience Award. País ganador. The winner is... Canadá. Escultora, Pascal Archambó. Título de la obra, Ecuanimidad del Ánimo. Premio del público, Juan Alberto García. ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos! ¡Felicitaciones!